Si eres un fanático de Dragon Ball Estoy seguro que alguna vez soñaste volar en la nube voladora O guardar nuestras cosas en algunas de esas cápsulas mágicas Pero aunque no podamos viajar en el tiempo como Trunks En la actualidad hay cosas que ya existen En este video veremos 5 aparatos de Dragon Ball que existen en la vida real Cápsula Saiyajin Es una nave espacial que se usa para transportar a los soldados Saiyajin a diversos planetas Utilizan una tecnología increíble y a pesar que solo miden 1.5 metros de diámetros Es más rápido que la velocidad de la luz En noviembre del 2010 tras ocurrir un desastre costero y tsunami en Estados Unidos Dos ingenieros inspirados en el anime diseñaron la cápsula de supervivencia El cual tiene un diseño muy parecido a la nave Saiyajin Aunque esta cápsula no sea capaz de volar Puede servir de protección ante tsunamis, tornados, huracanes, terremotos Y otros eventos catastróficos naturales Existen hasta 5 modelos de cápsula de supervivencia Que cuentan con tanques de aire, agua potable y GPS Vehículos voladores Desde el inicio de la saga de Dragon Ball Fuimos testigos de la presencia de toda clase de vehículos voladores Como naves espaciales, automóviles, motocicletas, etc. Y creo que muchos de nosotros soñamos con alguna vez Conducir algunos de estos vehículos voladores Pero si no lo sabías En la actualidad varias empresas de tecnología Están trabajando diversos tipos de vehículos voladores Hasta el momento ya existen muchos prototipos de motocicletas Y carros voladores como el anime de Dragon Ball Cápsula de recuperación Es una cápsula especial La cual tiene como función Curar heridas de los guerreros Y devolverles energía Esta cápsula contiene tubos especiales Y agua médica La cual influye en el organismo del guerrero Curando sus heridas y sanándolo muy rápido En la vida real Dentro de la medicina humana Ya se están empleando Diversos tipos de cápsulas de sanación Muchas personas afirman Que son curadas muy rápidas Hasta un jugador del fútbol argentino Publicó una foto en su tratamiento En una de las cápsulas de recuperación Como Goku ¿No creen que sería fantástico? Deja tus comentarios Cámara de gravedad ¿Es posible entrenar en gravedad aumentada como Goku? Dentro de la serie Hemos visto entrenar a Goku De distintas formas La más famosa de ella Es donde podemos ver a Goku Entrenando en la máquina de gravedad aumentada Hasta 100 veces la gravedad de la tierra Pero si existiera una máquina de gravedad ¿Sería posible entrenar en gravedad aumentada como lo hace Goku? Actualmente existen máquinas para trabajar con gravedad aumentada Aunque estos equipos No se parecen mucho a la máquina de gravedad que vemos en Dragon Ball Tampoco son utilizadas para entrenar Y lograr convertirnos en Super Saiyajin Pero si son utilizadas para entrenamientos Ya sea para pilotos o astronautas de la NASA Dale like si te gustaría entrenar en la cámara de gravedad Rastreador Uno de los aparatos que destacaban en la serie Eran los lentes rastreadores Que utilizaban los Saiyajin Y el ejército de Freezer Los que le permitían saber el nivel de pelea de su enemigo Y localizarlos mediante su Ki Inspirados en esta tecnología Un usuario de YouTube Construyó un rastreador que se ve igual a los de la serie Y muestra los mismos códigos que podíamos apreciar Cuando Vegeta o Freezer analizaba el poder de sus contrincantes Sin duda Un objeto de colección que muchos fanáticos de la serie Alguna vez soñamos con tener Pero además Existen los lentes de Google Glass El cual Tienen un gran parecido a los rastreadores Deja en tus comentarios ¿Cuál de todos estos aparatos te gustó más? No olviden que estaré regalando muchos corazones Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!